En colaboración con ASUS Gracias a Claudio por este gran proyecto que él nos ha acogido Igual con los patrocinadores como es Coldeportes Colombia Coldeportes que ha puesto toda la mirada en un grupo grande de colombianos Que estamos representando aquí en Europa Aunque ha sido un poquito duro adaptarnos aquí en Europa Pero pienso que de aquí en adelante iremos avanzando más y más Para poder hacer más buenas carreras ¿Habes ganado en el Paso por 2? Que está una subida muy importante Está ganada para grandes campeones ¿Cómo es para ti ser en este grupo? Sí, me llena de mucha más alegría todavía Porque estar aquí con los mejores del mundo Y saber que es una subida famosa Y haber ganado es una alegría bastante grande para mí Para los patrocinadores Para los compañeros que han hecho una gran labor de equipo Para el entrenador Oscar, Pelisoli, Valerio El mismo profe Oliverio Rincón A los compañeros que se portaron muy bien hoy Me han ayudado hasta el final Y toda esta alegría para ellos y para toda mi familia ¿Quieres decir una cosa a tus tifos de suporte en Colombia? Y tus fans Sí, saludar a toda la afición del ciclismo en Colombia A mi familia y a todos mis amigos Que sé que ellos están siguiendo la televisión Y por internet Y siempre han estado pendientes de mí ¿Quieres dedicar esta victoria a quién? Bueno, esta victoria la dedico a mi hija Tatiana A mis padres A Coldeportes A Claudio A todos en Colombia Al presidente de la Federación Colombiana del Ciclismo A toda la gente que está siempre pendiente de nosotros ASUS